Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tus lagrimitas se mira el cielo Se mira el cielo Y en tus lagrimitas se mira el cielo Como dos estrellas brillan con la luna Se esconde el todito Ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Se esconde el todito Mi tal leñita Ya no hay ninguna Hachala y mi sueño Que es el volverte a ver Pero en la distancia Me roba el sueño de ser tu dueño Pronto iré a buscarme Mi tal leñita de mi querer Mi tal leñita de mi querer Mi tal leñita de mi querer Me recuerdo que es muy penoso Que es muy penoso Y en tus polleritas Vuelan por los aires Rebole un pañuelo en los carnavales 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 Gracias por ver el video